En esta tarde maravillosa, llena de algarabía y diversión, la hermandad tabasqueña se viste de fiesta. Pues es en Tabasco donde se baila un zapateo al compás de los tamborileros, anunciando la presencia de las subregiones que con sus característicos colores hoy hace brotar un arcoiris de alegría sin igual. Los tabasqueños sabemos que es tiempo de ver florecer los encantos de las bellas mujeres. Es tiempo de disfrutar, porque es tiempo de feria. Soy yo, de Yanira Ruiz Acuña, representante y portavoz de Mujeres y Hombres Valientes y Bravíos, de un pueblo que ha sido testigo fiel de la historia de nuestro Estado. Tierra querida, porque así lo siente mi corazón. Tierra con esencia, cañaverales, que de la Chontalpa hoy está presente. Es la tres veces heroica. ¡Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas! ¡Cárdenas, Cárdenas, 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 Cárdenas! ¡Cárdenas, Cárdenas!